Y la cooperativa de paleros de Arauca fueron trasladados a la vereda Barrancones para que continúen con sus trabajos en este sector del río Arauca. Los directivos de la cooperativa aseguran que fueron desplazados de su labor. La cooperativa de paleros del municipio de Arauca se sienten desplazados por la administración municipal por haberlos enviados al sector de la vereda de Barrancones. 40 paleros son los afectados por esta medida. Nosotros llegamos a un acuerdo con el señor alcalde desde el año inmediatamente anterior para salir del Fórum de los Libertadores y él reubicarnos en la vereda Barrancones de una manera digna. ¿Qué entendíamos nosotros con dignos? Habíamos hablado con él que nos iba a arreglar la carretera de acceso, allá nos iba a comprar un terreno y nada de eso se nos dio. Entonces él lo que necesitaba era sacarnos del Fórum de los Libertadores bajo un engaño para él poder hacer la obra que estaba ejecutando ahí, que era la concha acústica, el arreglo que le estaba haciendo. La cooperativa del municipio de Arauca de Paleros la integran 40 paleros del municipio capital. Nosotros somos una cooperativa de 40 paleros en estos momentos. Fuimos votados allá porque no fue reubicado. Fue y nos votaron allá, nos sacaron del Fórum. Salimos del Fórum y nos votó allá en la vereda Barrancones y nos dejó tirados allá. Y eso nos conllevó a nosotros a tener un sinnúmero de deudas porque nos tocó primero que todo conseguir una máquina para arreglar la vía de acceso para poder entrar nosotros a esa área. y allá la Junta Comunal nos cobraba por la salida de cada volqueta que salía, nos estaba cobrando una suma de dinero. Y fuera de eso nos tocaba pagar del dique hacia el río por pasar por una finca de una señora que es dueña del predio por donde teníamos que pasar, el cual había que dar al alcalde de hacer algún negocio con la familia, comprarle, no sé, y no se cumplió nada eso. Según el secretario de la cooperativa de paleros de Arauca, ellos ya se legalizaron ante la administración municipal. Lo otro fue, esto aquí en la alcaldía, legalizarnos, subirnos al sí minero para quedar legalizados como minero de subsistencia. Tampoco se hizo eso. Él después de que nos tiró allá, se olvidó de los paleros de Arauca y en estos momentos estábamos desplazados porque allá nos sacó la señora de allá y lo apunta todo el mundo, nos botó por allá de dos lados y ahora quedamos a la interferie. No tenemos dónde trabajar ni dónde elaborar nada. Para los paleros de Arauca ahora ya no son 40 personas, sino que esta cooperativa la integran 40 familias más. Las 40 familias, ya no somos personas, 40 personas, sino 40 familias desplazadas por el Estado, por la alcaldía mayor, por el alcalde de Arauca, que en estos momentos no nos cumplió y nos tocó salirnos de esa área y dejar todo así, esperar a ver qué soluciona el señor alcalde, el cual en estos momentos ni siquiera nos da la cara, porque le hemos mandado muchas solitudes para que nos atienda, sentarnos a dialogar, a ver en qué nos puede ayudar y no se ha podido de ninguna forma, ni intermediación de los servidores públicos. También han buscado ayuda en la personería del municipio de Arauca, pero no han tenido respuesta alguna. Hemos ido a la personería municipal. La doctora Alicia Mara Sánchez Perosa le pedimos que abogara por nosotros, que es una persona a la que puede venir a hablar con el alcalde, decirle, bueno, ¿dónde están los paleros? O sea, el deber de ella es averiguar dónde están los paleros, qué pasa con esta gente. Ella no ha hecho eso, ha hecho caso omiso. Antes se ha puesto parte del señor alcalde y nos mandó los documentos que le enviamos a ella, los mandó para otra oficina y no nos ha querido colaborar tampoco. Los integrantes de la cooperativa de paleros del municipio de Arauca seguirán en la plazoleta de la alcaldía municipal hasta que el alcalde los reciba.